Hey, muy buenas a todos gente de youtube, aquí les hice un nuevo video para el canal Esta vez estamos en un video Que va a ser presentando nuestra Bueno, si, la nueva intro Del canal, yo ya tuve dos, que una no la usé La otra no me la usé, yo quédense, en 5 o 6 videos Pero ahora si tengo la intro Y la outro, que se van a quedar para siempre Bueno, la intro capaz, capaz la otra Porque, no sé, ustedes díganme si les gusta o si no les gusta Déjenlo en la caja de comentarios Ok, ahí les va ¿Les gustó la intro? Bueno, a la tenedora va a ir la outro Así que, ahí les va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!